Hola, ¿cómo estás? Este es un video tutorial muy cortito para explicarte los sencillos pasos que requieres para obtener tu membresía pagada. Para ingresar tienes dos opciones, puedes entrar aquí donde dice membresías o en este botoncito que dice suscríbete ahora. Esto nos va a dirigir a la página de membresías. Aquí están las dos membresías pagadas. Puede ser membresía plus, un costo de $47 dólares al año o la membresía premium, un costo de $97 dólares al año. Estos son los beneficios que puedes obtener con cualquiera de estas membresías. No hay grandes requisitos para obtenerlas salvo en el caso de la membresía premium en que sí es necesario que quienes la adquieran sean maestros en formación o egresados de la escuela, ya que estamos ofreciendo nuestras propias presentaciones, el logo de la escuela para tu publicidad, nuestros manuales e incluso el que puedas obtener diplomas de nuestra escuela para tus estudiantes. Entonces, para registrarte simplemente pones tus datos aquí. Vamos a crear un usuario ficticio nada más para que veas lo sencillo que es. Vamos a registrar, por ejemplo, a Juana Pérez. Esto es solo un ejemplo. Tú creas una contraseña. Entonces tú pones aquí tu nombre de usuario, creas una contraseña de mínimo cuatro dígitos, repites esa contraseña de mínimo cuatro dígitos. Recuérdala bien porque luego te van a pedir para ingresar, te van a pedir tu nombre de usuario y tu contraseña. Entonces recuérdalo bien. Y tu email correctamente escrito. Hazlo con tranquilidad. Asegúrate que esté bien, bien, sin ningún fallo, bien escrito. Entonces ahora vamos a elegir aquí ya por default aparece seleccionada la membresía gratuita. Pero vamos a suponer que Juana Pérez quiere la membresía premium. Entonces pincho aquí, membresía premium. Si es que tienes un cupón de descuento, lo colocas aquí. Simplemente escribes acá el código de cupón de descuento. Esto es solo un ejemplo. Y pinchas aquí. Si pinchas aquí, automáticamente te va a bajar el valor según como sea el cupón de descuento. Si no es el caso, si no tienes un cupón de descuento, pues vas directo. Una vez que seleccionaste, vas directo a enviar. Pinchamos aquí y nos dirige entonces a la página de pago. Listo. Esperamos. Automáticamente nos envía para poder hacer efectivo nuestro pago en dos opciones. Tenemos dos opciones. Una, todas muy seguras. Una a través de Paypal. Esto se puede hacer en todo el mundo. Paypal funciona en todas partes. Simplemente tienes que registrarte. Incluso ahora Paypal nos da la opción de que podemos pagar con nuestra tarjeta de crédito. Incluso sin tener una cuenta de Paypal. Así es que es muy simple y muy seguro. Y la otra opción es pagar a través de mercado pago. Esto es una opción para Latinoamérica y específicamente para México. Nos da la opción de pagar también con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, incluso con dinero en efectivo en diferentes tiendas como en Oxxo y algunos supermercados. Simplemente pinches aquí la opción y te dirige a la página de pago. En este caso de mercado pago o si prefieres con Paypal. Todas son muy seguras. Una vez que hagas tu pago, simplemente vas a regresar para ingresar a la página. Y recuerda, ingresas con tu nombre de usuario y la contraseña. Y automáticamente entonces con eso aparecerás en tu membresía pagada. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.